¿Qué lío es esto de ser progre y gobernar y no saber exactamente bien dónde hay que colocar la vara de medir? ¿Verdad, Pedro? ¿Verdad, Susanchidad? Vaya lío, esto no te lo habían a ti contado cuando llegaste a la Moncloa, ni tampoco habrías tenido la fortuna de hablar con gentes tan válidas de gobiernos que te precedieron, como por ejemplo Eduardo Sotillos, el gran Eduardo Sotillos, que refería siempre una anécdota de Felipe González. Cuando le preguntaban en qué consistía o qué era lo más delicado, lo más difícil de eso de ser presidente del gobierno, decía González, con el cual lo separan muchísimas cosas, pero del que siempre admiraremos o cuando menos respetaremos su sentido de Estado, que lo más complicado sin duda era que a pesar de los cientos de asesores que te preparaban los papeles, que te trataban de volcar su sapiencia acerca de este, de aquel o de otro asunto, asuntos muy diversos, muy distintos y todos ellos muy delicados, de los cuales nadie tiene por qué ser un experto, ni muchísimo menos en todos, al final tú eras quien tenías que tomar la decisión. Y el último teléfono que sonaba, era la frase literal de Felipe González Márquez, era siempre el tuyo. Lo sabía bien Felipe González, lo sabía bien José María Aznar, lo supo, por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero, del cual teníamos una patética opinión hasta que llegó Pedro Sánchez y la mejoró exponencialmente, y lo sabía también Mariano Rajoy Bray, por supuesto Adolfo Suárez, y Leopoldo Calvo Sotelo, el injustamente olvidado Leopoldo Calvo Sotelo. Hago esta exégesis tan larga de este primer camparazo de la semana, a cuento del último fuego que le ha surgido a su sanchidad, el fuego de la invasión o del intento de asalto de decenas de migrantes son las aves, lo recuerdo siempre a los progres de guardia, de inmigrantes marroquíes a la valla de Melilla, a consecuencia del cual se produjo una contundente actuación, básicamente de miembros de la gendarmería francesa, y también apoyados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que constitucionalmente son los facultados, no así el ejército incomprensiblemente, siempre nos preguntaremos el por qué, los facultados digo para defender la valla de Melilla y nuestras fronteras por ahí abajo, por ese territorio que los marroquíes no van a parar hasta que nos arrebaten. En resultado de todo esto, 37 inmigrantes muertos, según diversas ONGs, también de guardia siempre, y 23 según fuentes oficiales marroquíes. La verdad es que las imágenes que hemos conocido en las últimas horas y que les ahorraremos en este programa y en este medio son absolutamente tremendas. Valga también para estos progres que ahora se hacen cruces y que, no sé, debían de pensar que el sultanato marroquí era Disneylandia. ¿Dónde está el lío? Bueno, pues el lío está en que Pedro Sánchez, con sus declaraciones torpes, apresuradas, poco meditadas, como siempre, y atolondradas, nos encanta este verbo en castellano, ¿no? En este caso, este calificativo a las declaraciones de su sanchidad atolondradas, pues ha sido incapaz de hilar una sola idea coherente, de poner, vuelvo a repetir, lo que decían en el inicio, el listón, en su altura justa, en su justa medida, y no ha satisfecho ni a unos ni a otros. No nos ha satisfecho a los que seguimos pensando que ahí abajo hay un problema serio, real, y que en los próximos meses, años, nos puede comer la vida y nos puede comer la integridad territorial del Estado y algunas cosas más, y los progres de guardia, parte de los cuales los tiene encostrados en su gobierno con cinco ministros comunistas, pues que, insisto, hasta ahora debían pensar que Marruecos era Disneylandia y que, por lo demás, pues allí la policía y la Guardia Civil están para dar tiritas, ¿no? Y que le han recriminado su falta de humanidad y su falta de sensibilidad. Hombre, la verdad es que es un trago duro, después de ver las imágenes que hemos visto, a su sanchidad porque ha lamentado la pérdida de vidas humanas. Sin más. Estaría bueno que no lo lamentara. Sánchez Castejón, sea usted gobernante, como decía esta mañana un buen amigo, sea usted presidente del gobierno, sea el lucero del alba, o sea un simple ciudadano de usted, Sánchez Castejón, esperamos que haga algo más aparte de lamentarlo. Se lo preguntaron el viernes al figura, se lo preguntaron el sábado. Lamentó la pérdida de vidas, bueno, hoy lo lamenta más enfáticamente en una entrevista concedida a su mayor gloria por sus amigos de La Vanguardia, que ya no es española, y el viernes y el sábado, que es lo que ha irritado a Yoyo Holanda, al señor Garzón y a toda su caterva, felicitaba además a las autoridades marroquíes por su participación y por su eficaz, creo que era eficaz el término que empleaba el figura, por su eficaz actuación en la resolución de este conflicto. Luego nos explicará el coronel Camacho la ironía que ya hemos destacado y denunciado en este programa y en este medio en más de una ocasión, en más de dos y en más de tres, y seguiremos incidiendo, de que los que nos envían a los inmigrantes sean luego los que nos venden la solución. Pedro Sánchez incidía en las mafias organizadas, que son las que empujan a estos pobres diablos, a estas pobres gentes que lo son indudablemente sin futuro y sin esperanza alguna, y que muchos de ellos pues dejan la vida, como ha sido el caso en la valla de Melilla, los que los lanzan a una muerte segura, como si en Marruecos, y la frase no es mía, pero la hago mía, como si en Marruecos, la frase es de mi buen amigo el coronel de infantería y experto en inteligencia, Diego Camacho, se moviera un solo papel sin que Mohamed VI fuera conocedor, no digo instigador, conocedor de ello, como ocurría ya con su padre, con Hassan II, al que nuestro querido rey don Juan Carlos, rey emérito dicen algunos, se refería de manera tan familiar y se refirió a él con absoluta familiaridad durante décadas. Pedro Sánchez tiene una difícil papeleta, que es seguir, esto lo bautizó Pablo Iglesias como cabalgar contradicciones, cabalgando contradicciones y sobre todo toreando, perdón, no quiero insultar a nadie, es una metáfora, toreando a sus ministros y ministras comunistas. En este asunto, Pedro, las fosas comunes, ahí las tienes, es un poco duro, pero Felipe González tuvo que presidir muchos entierros, lo hubieras pasado peor en los 80 y en los 90, créeme que González y Aznar y Suárez te podrían dar muchas clases, no pienses que tu posición es la peor de todas. Torear contradicciones, cabalgar contradicciones, Pedro, ¿cómo vas a tener que cabalgar contradicciones? En la semana que arrancamos ahora, a ver cómo le explicas al tío Biden y a los alemanes y a los británicos y a todos los países miembros y a los altos dignatarios de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que nos visitan estos días en Madrid, en una cumbre absolutamente trascendental, con una guerra abierta entre Ucrania y Rusia, que tienes cinco ministros comunistas en el gobierno que se comportan como adolescentes, como chavales de facultad, manifestándose contra el lío este del imperialismo y del militarismo y tal, como si esto, en vez de ser España, un país del G-20 fuera Burkina Faso. Arrancamos semana y arrancamos esta retaguardia del lunes 27 de junio con César Sinde. Don César, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico, un placer. Un placer para nosotros en recibirte siempre en Periodista Digital y en la retaguardia. César, vaya lío que ha organizado el presidente del gobierno con su toma de posición, poco clara, como siempre, con respecto a los penosos y lamentables incidentes ocurridos en los últimos días en la valla de Melilla. O sea, aquí o te mojas un poquito o no te mojas nada, pero quedarte a medio camino, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, lamentando las muertes hoy en la vanguardia, pero, bueno, felicitando al gobierno marroquí, cosa que le ha valido toda la censura posible y más por parte de sus socios de extrema izquierda y, bueno, pues a los que consideramos que ahí hay un problema mucho más serio que el que nos cuenta el gobierno socialcomunista, la verdad es que nos deja bastante indiferentes, pero, en cualquier caso, lo que sí es, es una muestra más de la genuflexión permanente de nuestro presidente del gobierno, el todavía presidente del gobierno, al sultán Atomarroquí. Así es. Lo que es de traca es que, cuando se produjeron estos hechos, en la frontera solamente había 16 agentes, según se han publicado en medios de comunicación. ¿Cómo es posible que una frontera, que una de las fronteras sur de España y, por tanto, del resto de la Unión Europea tenga tan poca dotación de efectivos? Y, por otra parte, es de izquierda que tanto habla del papel es para todos o aquellas declaraciones nefastas de Manuela Carmena, cuando era alcaldesa de Madrid, diciendo que los que saltan la valla son los mejores y que vengan todos aquí. Es que alguien se piensa que este tipo de declaraciones no hace un efecto ya mala. Más allá de las declaraciones también, porque con un simple móvil, con una aplicación de mensajería como WhatsApp, muchas personas que están aquí se pueden comunicar con personas que están en África y les pueden contar toda la interminable lista de ayudas a las que pueden tener acceso en cuanto pisen sobre español. Eso es lo que provoca el verdadero efecto ya mala. Más allá de que también hay unas mafias que se lucran con ese tráfico de personas, por supuesto, pero lo que motiva, en mi opinión, la demanda primera, entre comillas, de llegar hasta España, es esa información que se puede hacer llegar muy fácilmente hoy en día con los medios tecnológicos actuales, de todas las ayudas públicas a las que estas personas, cuando llegan aquí, tienen acceso. Y eso es lo que hace el efecto de llamada. Entonces, mientras no tengamos una política integral de lucha contra la inmigración ilegal, no vamos a conseguir nada. Pero además de eso, tendríamos que tener las fronteras de Ceuta y Manilla correctamente equipadas en cuanto a medios técnicos y manos de seguridad. Hay que recordar que el nefasto ministro Marlaska retiró las concertinas de las vallas por el argumento de que eran lesivas. Oiga, serán lesivas para quien se suba donde no debe. Pero quien no se sube a lo alto de la valla, las concertinas no iban a hacer ningún daño. Y es una medida legítima que se debe y se puede usar para proteger nuestras fronteras y para asegurarnos que quien no tiene derecho de estar aquí, no intente entrar aquí. Es que los países no tenemos que tener ningún tipo de complejos en defender nuestras fronteras, en tener una política de inmigración que prime la llegada de personas con alto valor añadido para nuestra sociedad, por supuesto, y que haga un control riguroso para que todas aquellas personas que quieran entrar solamente puedan hacerlo de forma legal y solamente si es que nosotros tenemos esa necesidad de que esas personas entren para, por ejemplo, nuestro mercado laboral. Pero un país que no cuida sus fronteras y que hace una política, la política llamado Papeles para Todos, eso es una política suicida como país. En África, por desgracia, viven 1.200 millones de personas y casi todos ellos en unas condiciones materiales pésimas. Pero en España, por lógica, no podemos admitir que vengan aquí 1.200 millones de personas. Por tanto, en algún momento habrá que poner un corte, habrá que poner un punto en el cual no admitamos más personas porque estas personas cuando llegan aquí, ¿qué traen? Porque a los inmigrantes que viven, por ejemplo, de Iberoamérica en avión, se les exige una serie de requisitos. Venir con dinero en el banco, con un billete de ida para poder regresar a sus países, etcétera, etcétera. Estas personas que llegan o que pretenden llegar a España saltando una valla de forma ilegal y en muchos casos de forma violenta y en muchos casos agrediendo a nuestros agentes de la Guardia Civil, por cierto, una vez que están aquí, habrá que atenderles, habrá que darles medios. Eso tiene un coste. ¿De dónde sale todo ese presupuesto? Lógicamente, de los impuestos. No, está absolutamente claro. Tú dices con dinero en el banco, con billete y con un contrato de trabajo. Es decir, a todos estos que nos recuerdan esa historia reciente de España en la que llegamos a tener más de 2 millones de compatriotas trabajando en Alemania, en Francia, en Suiza, etcétera, etcétera, hay que recordar que todos llegaban allí con un contrato de trabajo. Este es el problema, César, de cuando quieres quedarte a medio camino para satisfacer a tus socios de la extrema izquierda, siendo más progre que nadie y cuando efectivamente dejas completamente indiferente con tu tibieza a todos los que abogamos por lo que acabas tú de expresar magistralmente, por la necesidad de una inmigración, sí, pero de una inmigración legal, con unas condiciones que además, recuerdo siempre en este punto las palabras de José Luis Corcuera, que yo lo escuché no hace tantos meses, la última vez o la penúltima vez que charlamos, que no es precisamente un facha peligroso, cuando decía, pero si es que la inmigración descontrolada y el famoso, el tristemente célebre, Papeles para todos, es lo más reaccionario que hay, porque les condenas a vagar por la calle con hambre, con frío, sin dinero en el bolsillo, y claro, ¿qué diablos van a hacer? Pues delinquir, lógicamente, César. Sí, es que es así, es que no hay más política en relación a la inmigración que hacer una política tendente, en primer lugar, a imposibilitar, y si no, a dificultar todo lo que se pueda, la llegada de personas de forma ilegal a España. Pero sean de África, sean de otras partes del mundo, no es una cuestión de raza o de color de la piel, ni incluso de religión, no va por ahí, va por algo tan lógico como que o controlamos la inmigración ilegal y, a ser posible, acabamos con ella o nos va a generar unos problemas enormes de convivencia, de gasto público y de integración de todas esas personas. Y es que esto no es racismo, esto es pura lógica. Es decir, que un país apueste por una inmigración legal, por una inmigración ordenada y por una inmigración de personas que tengan valor añadido por su formación, por su trayectoria profesional y que quieran venir a España a trabajar y a emprender, eso no plantea ningún problema. En Estados Unidos, las personas que quieren ir para emprender, que tienen capital, que tienen ideas, que tienen empresas, el gobierno norteamericano no dificulta la entrada de ese tipo de personas porque ellos también salen ganando. La política de inmigración también tiene que tener en cuenta los derechos o los intereses de España como país. Solo tenemos que tener en cuenta los intereses de las personas que pretendan venir aquí. Oiga, ¿y los intereses de los españoles qué pasa? ¿Y los intereses de España como país qué pasa? Y el aspirar a que tengamos una inmigración que una vez que llega a España sea capaz de subsistir por sus propios medios y que no tenga que recibir ayudas que salen del bolsillo de los contribuyentes, eso no es legítimo plantearlo. Yo creo que tiene toda lógica del mundo. Porque hay muchas personas en España que han estado décadas trabajando y cotizando que al llegar a su jubilación reciben una pensión exigua y eso es un hecho que ocurre, que hay otras personas que entran a España, lo hacen encima de forma ilegal, no han cotizado jamás y encima reciben ayudas públicas. Pues eso no es justo. Y eso no es una cuestión de racismo. Me da igual la raza de las personas que entran de forma ilegal en España y cobran ayudas. No es una cuestión de raza, ni de color de la piel, ni de religión, ni de procedencia. Es una cuestión de lógica. Si a todo inmigrante ilegal que llega a España le permitimos de alguna manera regularizarse, establecerse y encima le damos ayudas, eso lógicamente va a provocar un efecto de llamada. Porque ese inmigrante o esos miles o cientos de miles de inmigrantes que se benefician de esas ayudas tienen un teléfono o una aplicación como Whatsapp y se lo cuentan a sus familiares que están en sus países de origen. Y en esos países de origen dicen, anda, pues yo también quiero. Y eso es lo que provoca el verdadero efecto de llamada. Está absolutamente claro. El problema de quedarte, vuelvo a insistir, a medio camino, como en este y en tantos otros asuntos, como hace también el gobierno, por ejemplo, en esa cumbre de la Alianza Atlántica, para la que ya hemos entrado en la cuenta atrás, que tendrá lugar en los próximos días 29 y 30 de junio. Pasado mañana miércoles y el jueves 30 de junio. Está Madrid tomado. Las medidas de seguridad son absolutamente excepcionales. Por encima de la propaganda gubernamental, que parece que también es la primera cumbre de estas características que tiene lugar en Madrid. Porque yo que ya tengo algunos años, pues recuerdo la cumbre sobre Oriente Medio en 1991 y algunas otras, ¿no? Pero bueno, esto es como todos los veranos hace un calor de la leche y te abren todos los telediarios de las cadenas generalistas, de las cadenas que tratan a la gente como si fuera menor de edad, diciendo, es la ola de calor más brutal en los últimos 70 años. Bueno, pues esta es la cumbre más importante en la historia de Europa y de España y del mundo y de la galaxia. Bueno, es una cumbre muy importante. Además, resulta que tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra que tampoco sé exactamente, como dice el señor Borrell, si es el conflicto más grave al que hacemos frente después de la Segunda Guerra Mundial. Parece que no ha existido nunca, no ha pasado nada en Afganistán ni pasó nada entre el año 91 y 1995 en los Balcanes. Pero bueno, venga, vamos a aceptar que hay una guerra tremenda, que lo es, en suelo ucraniano, después de ser invadidos por Vladimir Putin, ¿no? Y resulta que tenemos, César, el pasado fin de semana a cinco ministros comunistas. Qué vergüenza por lo demás. Yo es que lo vuelvo a repetir, ¿eh? Un saludo a la afición que le parezca siempre muy extremo esto que digo, los comunistas tendrían que estar fuera de la ley. Bien, dicho lo cual, qué vergüenza de cara a nuestros aliados y socios europeos, no ya el tener comunistas en el gobierno, sino el que cinco figuras se manifiesten el pasado domingo, creo que fueron dos mil personas o dos mil cien personas, contra la cumbre de la OTAN, como si fueran chavales de facultad, que luego se van a tomar las birras y se van a hacer botellón a los bajos de Horrera o a donde les dé la gana. Claro, tú imagínate que tú eres un diplomático alemán o un representante noruego o italiano o británico o norteamericano y te encuentras ese panorama. Pues tú piensas que has aterrizado directamente en Burkina Faso, César. Así es. Por eso el gobierno español actual despierta tantísima desconfianza entre nuestros socios europeos o entre los que en Estados Unidos incluso. Biden al final, puesto que viene a Madrid, no tiene más remedio que reunirse con el presidente del gobierno del país que le recibe por una cuestión trotopularia, pero estoy seguro de que si esta cumbre no se celebrase en Madrid, se celebrase fuera de territorio español, estoy seguro de que Biden no le haría el más mínimo caso a Pedro Sánchez. No se reuniría con él, ya lo vimos en cumbres anteriores, como tiene aquí Pedro Sánchez, asaltándole por los pasillos para caminar al lado del presidente norteamericano durante 40 a 50 segundos o un minuto y luego vender a los medios de comunicación que habían tocado nada menos que tres o cuatro temas, las relaciones hispanoamericanas, la política en Iberoamérica y no sé qué más absurdeces, dijo en ese momento el presidente del gobierno. Pero es que es muy cierto, si tenemos en el gobierno de España a personas que ideológicamente se declaran enemigas de la OTAN y de Occidente, pues eso lógicamente no deja en muy buen lugar a España como país en razón del tipo de personas que tenemos en el gobierno. No hay equiparación en ningún otro país de la Unión Europea ni integrante incluso de la Alianza Atlántica, no hay nadie que sea de una ideología tan extrema y que esté en el gobierno. Y eso es lo que genera desconfianza, eso es lo que hace que a España en muchas de las reuniones que se están convocando en la escena internacional se la deje de lado. ¿Por qué? Porque Sánchez, mejor dicho, Pedro Sánchez tiene a unos socios de gobierno que ideológicamente son putrefactos porque el comunismo no es más que una ideología putrefacta, como muy bien has recordado tú, que debería estar prohibida en España como está en Alemania, donde no se permiten partidos comunistas o en los países de la antigua Europa del Este, en Polonia por ejemplo, háblales tú del comunismo y todas las personas que vivieron bajo la dictadura comunista y que lo sufrieron y lo recuerdan muy bien no quieren el comunismo ni en pintura. Pero es que pasa lo de siempre, ahora que en Colombia ha ganado las elecciones un terrorista, que eso es lo que es el señor Petro, pues veremos a ver cuánto tiempo pasa hasta que cientos de miles de colombianos se vengan a España. Yo ya conozco personas que tienen familiares en Colombia que ya me lo están diciendo, que están vendiendo todo para abrirse a Madrid o a España en general. Porque se ven a cero coma de verse como los venezolanos. Unos minutos más, César, que no quiero hacer esperar mucho al coronel Diego Camacho vamos a inaugurar, esto le tenemos que dar forma, pero vamos a inaugurar por lo menos semanalmente una sección que se llame el pijiprogre de la semana o el rincón del progre o vamos a dar una medalla de chocolate al progre más tonto de la semana. Y tenemos dos perlas que ha tenido a bien el ponerme delante mi amigo César Sinde porque uno no puede estar en todo ni verlo todo. La primera, muy rápidamente, Meritxell Batet, que se ha gastado uno y parte del otro en 17 Audis blindados. La presidenta del Congreso, como si no hubiera más necesidades en España. Ahí tienen, es una exclusiva de nuestros compañeros del debate, enhorabuena Antonio Naranjo, que es quien la firma. Meritxell Batet adquirió 17 Audi de lujo para el Congreso más caros que el coche oficial de Manuel Bacón. Bueno, pues bien, ¿no? Decía ayer también el maestro Jesús Cacho hablando de otra cosa, pero no me quiero oír del tema. Robar, 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 que esto se va a acabar, César. Y no es culpa de la marca Audi. La marca Audi lo que tiene que hacer, que es su obligación, es venderle coches a quien se los quiera comprar. La culpa es de la señora Batet por comprar un tipo de coche que es evidentemente un coche de lujo, tal y como está la situación económica en España, con millones de españoles que no llegan a fin de mes, con millones de autónomos que están expoliados a impuestos, como el resto de los españoles, por cierto, cuando pagamos 52 de cada 100 céntimos de combustible que echamos son impuestos. Estando así la cosa, llega la señora Batet y no se le ocurre otra cosa que renovar la flota de vehículos oficiales del Congreso de los Diputados eligiendo un modelo de lujo. Oiga, señora Batet, para transportar de forma correcta y cómoda a sus señorías, también existe, por ejemplo, el Volkswagen Passat, que es un coche que cuesta casi 25.000 euros menos por unidad que lo que cuesta una Audi A6. Van igual de bien. Por cierto, el Volkswagen Passat es el coche que suele usar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sus departamentos. Un coche amplio, un coche cómodo, un coche seguro, un coche para transportar a personalidades con garantías, pero que no es un coche de lujo. Por tanto, ahí se ve, hay otros modelos dentro del grupo Volkswagen, como el Skoda Super, que también es un coche muy amplio en cuanto a sus dimensiones, que permite viajar cómodamente a dos, tres personas en la parte trasera del vehículo y que también se puede, pero no hace falta elegir un Audi A6 con todos los extras de equipamiento opcionales, además, como se dice coloquialmente, alicatado hasta el techo, a opcionales. Pues ahí se ve el despilfarro, pero es que si aplicáramos la misma filosofía que se aplica a la gente en el sector privado, estando el patio como está, pues no se renuevan los coches oficiales, se arreglan los que se tengan, que es lo que hacemos los españolitos de a pie, y tiramos con el coche que tenemos, que eso es lo que hacemos los españoles del sector privado. Efectivamente, que eso es lo que hacemos, bueno, voy a hablar como hablan ellos, ¿no? Me detesto el término, que eso es lo que hacemos los obreros, como César Sinde y yo, que somos obreros de la información. La última, muy rápida. Prepárame, Omar, la foto de otro figura, otro artista de la pista, el tío Rejón, que la ha debido de subir en sus redes. Ahí tienen al figura, hemos preguntado cuánto vale la barbacoa, alrededor de 500 pavos, lo cual, bueno, pues, oiga, cada uno se gasta la pasta en lo que quiere, ¿no? Pero digo, fíjate, Garzón tiene que estar a punto de arrojarse desde la primera ventana. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tipo se está haciendo una barbacoa y se va a poner púa, deducimos a carne, con su familia o sus amigos o con quien le dé la gana, y luego, además, eso tiene que ser contaminante de la leche. No sé el planeta si no va a protestar, César, por la barbacoa esta de Íñigo Rejón. Esa es la incoherencia que hace la izquierda, que prescribe a los demás cómo tenemos que vivir para luego ellos no tomar esa misma medicina. Esa es su falsedad, ese es su cinismo, esa es su hipocresía. O sea, que la izquierda defiende un modo de vida porque presuntamente es mejor para el medio ambiente, pero ese modo de vida para los demás, nunca para ellos. Y ya está bien de criminalizar el estilo de vida que cada cual quiera llevar y de usar eso como pretexto para imponer impuestos o para atacar a todo un sector productivo, como hizo el señor Garzón diciendo que la carne española era de mala calidad. Fíjate tú cómo están los ganaderos de fastidiados a problemas por todos lados, que no le compran su producción a precio de coste, que no tienen cada vez los suministros de pienso, de todo lo que necesitan, de medicamentos, todo les sube y les llega a ayudar, entre comillas, un ministro de comunismo, que no de consumo, para atacar el producto que ellos venden como son los ganaderos y los productores de carne en España. Bueno, pues es que ya está bien de decirle a los demás cómo tenemos que vivir para luego ellos vivir a cuerpo de rey. Y ya está bien de atacar la libertad de cada cual de consumir carne o no, para luego ellos, de puertas para adentro, ya saben lo que hacen. Es una hipocresía, es una falsedad absoluta. Completa y absoluta. Errejón, a Íñigo, uy, a Íñigo, Íñigo, a Íñigo, a Íñigo, a Íñigo, a Íñigo, a Alberto Garzón, ¿qué más? Don César Sinde, un placer como siempre arrancar la semana y arrancar esta retaguardia con usted. Cuídate mucho y hasta la próxima, amigo. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, César. Saludamos ya a una de las estrellas de la retaguardia y de periodista digital televisión. Siempre os agradecemos los cientos de miles de visitas con las que nos dispensáis cada vez que el coronel Diego Camacho, el coronel de infantería retirado, Diego Camacho, nos acompaña. Procuramos no abusar de su confianza, pero, bueno, pues hombre, la autocita siempre digo que es una horterada, pero a mayor agradecimiento a nuestro invitado, uno de nuestros invitados VIP, las tres últimas entrevistas que le hemos hecho al coronel Diego Camacho en el último mes y medio. Juntas suman un millón y medio, un millón cien mil, un millón doscientas mil visualizaciones. Mi coronel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Eurico. Pues bueno, bien, estamos bien personalmente. Me permite, me permite mi coronel que haga, lo hice el otro día, pero lo voy a recordar porque hoy le tengo a usted delante. Siempre hay, siempre me dirijo con mucho respeto a toda nuestra audiencia, pero siempre hay algún, yo creo que son troles, o es gente con ganas de enredar. Me criticaban, me criticaban tres entre tres mil o cuatro mil que dejaron comentarios. La última vez que charlamos usted y yo hará unas dos, tres semanas, que siendo un civil, me dirigiera a usted o le tratara a usted como mi coronel. Y hace una semana o diez días tuve que sacarles el Real Decreto 2945 barra 1983, aparte de que esto es muy anterior, por supuesto, a cualquier decreto, no sé si estará en las reales ordenanzas, usted me corregirá mi coronel, en el cual se aclaraba que la forma correcta, en este caso, de dirigirse a Diego Camacho, siendo militar, siendo civil o siendo medio pensionista, incluso ni siquiera sería mi coronel, pero tampoco vamos a ser excesivamente justapuestos, sino a la orden de usía, mi coronel. Así que como tal, me dirijo usted y le vuelvo a dar las buenas noches, Diego. Supongo que estoy en lo cierto, ¿no? Siendo civil, ¿le puedo llamar a usted mi coronel? Bueno, Eurico, siendo amigo, me puedes llamar simplemente Diego, no hay problema. También, también, pero vamos, quiero decir que no es incorrecto ni está contraindicado. Es que alguno me decía es usted muy pelota. Bueno, algún otro, como dice mi querido Alfonso Rojo, el editor de Periodista Digital, hay más tontos en España que Botellines y alguno me decía que le hacía la pelota a Diego Camacho y tal. Oiga, siendo civil, pues le puedo decir a la orden de usía, a mi coronel, le puedo llamar mi coronel o le puedo llamar Diego, que en muchas ocasiones es como me dirijo a él. Mi coronel, vaya lío esto de Marruecos. Pelota no, Eurico, porque está claro que no me debes nada ni te tengo que ofrecer nada ni te tengo que compensar por nada. por lo tanto, no hay ningún motivo para que me hagas la pelota aunque quisieras hacérmela. O sea, que es totalmente irreal lo de la pelota. ¿Sabes cuál es el problema, Diego, en esto como en otras cosas? Que yo lo digo mucho, que hay gente que tiene un montón de tiempo libre. Pero bueno, vamos al lío, vamos a lo que nos ocupa. El jueves se produjo un asalto brutal, pues como todos los asaltos, contra la valla de Melilla, que es suelo español, a consecuencia del cual perdieron la vida, fallecieron, murieron, apliquen ustedes el verbo que les dé la gana, 23 súbditos marroquíes o 23 nacionales marroquíes, 23 inmigrantes, ahora nos llaman migrantes como si fueran aves migratorias, 23 inmigrantes que por lo demás iban fuertemente armados con palos, con barras de hierro y con la madre que parió a Paneque y bueno, pues el viernes todavía eran confusos estos hechos, el sábado ya, conocimos que efectivamente hubo una acción contundente por parte de la gendarmería marroquí, hacía mucho que no les veíamos por allí, Diego, y bueno, pues fueron los que repelieron la agresión, por supuesto, con ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pedro Sánchez, que tiene que atender al sultanato, luego refrescaremos un poco las últimas informaciones en torno a este asunto, y al más que probable chantaje que está sufriendo Sánchez y su señora por parte del sultanato, pero que tiene que contentar también a los cinco ministros comunistas y a todos los progres de Salón, a todos los pijiprogres que tienen sus entornos, pues ha felicitado, felicitó el viernes, pues claro, él le debe ya pleitesía al sultán marroquí y felicitó el sábado a Marruecos por esa brillante operación y hoy, hoy lunes, 27 de junio, en La Vanguardia, sí ha lamentado las 23 muertes. Coño, estaría bueno que el presidente del gobierno no lamentara esta muerte y cualquier otra, ¿no? Y luego ya podemos profundizar en las causas. Este es el problema, mi coronel, de cuando quiere uno, como decimos en Castilla, mamar y morder a la vez, que no contestas, no contentas ni a unos ni a otros. Bueno, es evidente, la felicitación de Sánchez al sultán esconde también un efecto de propaganda para tratar de demostrar a la opinión pública española lo bien que marcha la nueva alianza con Marruecos. Entonces, es completamente obsceno que el presidente del gobierno español felicite al sultán por una acción en donde hay 37 víctimas y no sé cuántos y no sé cuántos heridos. De todas maneras, aquí lo que digo siempre, vamos al hecho del asalto a la valla, pero esos subsaharianos que llegan a la valla Melilla o esos súbditos marroquíes que intentan asaltar la valla llegan allí conducidos por las autoridades marroquíes. Hay que tener en cuenta que en Marruecos no se mueve una hoja o no circula, no hay una circulación libre de personas como puede pasar en el espacio Schengen. No, en Marruecos todo lo que se mueve está controlado y permitido por el sultán. Es decir, que lo primero que hay que decir es esas personas han llegado allí con un objetivo y ese objetivo evidentemente era asaltar la valla de Melilla y después se han producido unas fotos que hemos visto en la prensa totalmente abracadabrantes. Entonces, el que el presidente de gobierno se felicite por lo bien que actúa la policía marroquí disparando sobre seres humanos yo realmente Eurico sobrepasa los límites de mi dibujo social. Ahora, tiene narices que se enteren ahora los medios progres, los medios de izquierdas y los medios de extrema izquierda Diego, de que Marruecos ¡oh! que malos son estos de Marruecos porque además también hemos visto imágenes de las fosas comunes que están preparando para esta pobre gente estos tíos ¿qué pasa? ¿qué pensaban? ¿que el gobierno marroquí el gobierno de Mohamed era una ONG o qué? El gobierno marroquí cuando quiere ser despiadado es despiadado y cruel. Cuando quiere ponerse un problema humanitario encima pues tenemos ejemplos recientes también clarísimos y bueno en cuanto a enterarse ahora de cómo actúan los marroquíes te recuerdo que hace pocos días la ministra Nadia Calviño vamos nos daba lecciones de cómo Argelia era aliada de la Unión Soviética o de ahora de Rusia para justificar un nuevo planteamiento en política exterior todo esto en donde redunda es en el gran desprestigio de España como potencia entonces además esto viene a suceder pocos días antes de que se instale la cumbre de la OTAN en España es decir si a esto le sumamos que hay una parte de ministros de ese gobierno que mientras el gobierno acoge a los socios de la OTAN varios ministros se proclaman en contra de esa reunión pues claro la imagen de España como aliado deja mucho que desear y eso es lo que esta gente está poniendo en almoneda y a mí me parece una cuestión imperdonable porque igual que el prestigio tarda mucho tiempo en obtenerse el desprestigio en breves horas lo puedes conseguir claro mi coronel porque esta película ya la hemos visto usted y yo ya la hemos visto tú y yo recuerdo para los más jóvenes para los que tengan menos de 40 años que un tío que fue secretario general de la OTAN Javier Solana Madariaga y también Mr. Pes lo que es ahora Borrell no sé si se llama igual o se denomina al cargo de otra manera responsable de política exterior europea que fue ministro de educación con Felipe González con San Felipe González y antes pues fue un conocido activista y agitador no sé si se había dado unas vueltas ya por el estado de Virginia para aquella época o no hasta ahí hasta ahí yo creo que hablamos suficientemente claro desde que salía con pancartas en las manifestaciones de OTAN no bases fuera y llegó a ser secretario general de la OTAN tú te imaginas Diego a Yoyolanda dentro de no sé 15 años por aquello del rollo inclusivo siendo secretaria general de la OTAN oye si vimos a Solana en aquellas manifestaciones 25 años después ordenando el bombardeo de Kósovo ¿por qué no vamos a ver a Yolanda Díaz dentro de 15 o 20 años en Bruselas de sustituta del señor Stoltenberg? hombre si hace una una profesión de vocación tardía convincente como hizo el señor Solana pues lo puedes ver también puedes han estado en los últimos días dando como hipótesis la nueva ocupación de Sánchez también en ese cargo de secretario general de la OTAN o de o de presidente del Consejo Europeo y tal entonces yo lo único que puedo decir es que si el señor Sánchez fuera el nuevo secretario de la OTAN es indudable que el señor Putin tenía una enorme influencia en el seno de la OTAN ¿por qué razón? bueno pues por la razón que sería la mejor forma de destruir la OTAN ¿por qué es Gafel figura o porque su inutilidad en los asuntos de gobierno es cosa aprobada ¿no? bueno Eurico no te voy a mencionar una serie de detalles de gobierno del señor Sánchez que todos hemos sido testigos en la pandemia antes de la pandemia después de la pandemia la situación económica en la que está España la utilización de la cantidad de recursos económicos facilitados por Europa orientados a chiringuitos varios lo que hace que bueno que el abastecimiento esté en peligro que la inflación en España sea si no la superior una de las tres superiores en Europa el tema de la deuda pública el tema de la política energética es decir yo te volvería a la pregunta al revés ¿tú me puedes decir alguna política implementada por el señor Sánchez que haya sido beneficiosa para España no para él sino para España? Yo te puedo decir una para España no para ellos ¿recuerdas cuando en el 82 y en el 83 se ironizaba sobre el cambio de vida de los entonces nuevos dirigentes de España que lo eran del Partido Socialista que cambiaban de las tres C's de casa de chaqueta de coche bueno y de las cuatro casa, coche, chaqueta y compañera bueno pues estos Pedro Sánchez leíamos este fin de semana en distintos digitales pues el asalto perpetrado con nocturnidad y alevosía a la empresa Indra de la cual pues los amigos los brazos económicos esos poderes económicos que dice el figura que los tiene en contra hay que tenerla de cemento armado la JETA pues perpetraban digo el asalto a la empresa que entre otras cosas es responsable del recuento electoral en España por no hablar de Navantia por no hablar de red eléctrica de España por no hablar de tantas y tantas empresas por no hablar de algún día hablaremos del regulador a ver si me traigo alguien que se atreva que se atreva a hablar no voy a desvelar su nombre pues si no quiere venir para que nos hable de la comisión de mercados y competencia y del señor marido de la ministra de la vicepresidenta y ministra de transición ecológica Teresa Rivera ahí no hay una incompatibilidad ¿no? que baje Dios y lo vea o sea lo único en lo que aciertan estos tíos es en bueno mejorar su nivel de vida y como decía ayer Jesús Cacho en voz populi arrobar 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 que esto se va a acabar Diego pues si la noticia de la apropiación del control de Indra con gente muy afín a Sánchez y si eso le sumas el control que tiene sobre el Instituto Nacional de Estadística y sobre correos claro las interrogantes que se abren de cara a unas próximas elecciones generales son muy preocupantes ya hubo en las anteriores elecciones generales algunas sospechas de falta de transparencia y de limpieza en algunas en algunos temas y entonces ahora con el control absoluto del censo de la gente que está en el extranjero y vota por correo y después de la gente que está encargada el recuento pues yo no tengo ninguna confianza y ojalá me equivoque y este señor sea realmente un demócrata pero es que su desempeño en los años que lleva en el poder me indica que es un hombre totalmente alejado de lo que es un concepto democrático de desempeño del poder si a eso le sumas las maniobras que está teniendo con el control del tribunal constitucional donde precisamente se ve imposibilitado a seguir adelante por las propias leyes que previamente él ha promulgado para imposibilitar la acción del consejo general del poder judicial pues tenemos una situación electoral francamente preocupante en cuanto a la limpieza de las elecciones pues estaremos atentos y vigilantes coronel porque como decía nuestro señor jesucristo no sabemos el día ni la hora decía algún cachondo este fin de semana que habían perpetrado el asalto a Indra con muchísima prisa haciendo un juego con que Amper que es un fondo de inversión que es el que han utilizado para entre otros brazos económicos pero el que han utilizado para tomar ese control pues ostenta también una mayoría desahogada en el accionariado de prisa que es la editora de la cadena SER del diario El País y de todo esto Diego tú que sabes de esto latín, griego y lenguas muertas los pobres mortales no nos imaginamos cómo puede ser una audiencia o una entrevista pues no sé entre el presidente de los Estados Unidos de América el señor Biden o el canciller alemán que andará por aquí o otros altísimos dignatarios de potencias superiores a España de nuestro entorno países amigos y aliados con un tío como Pedro Sánchez que tiene cinco ministros comunistas en el gobierno que se manifiestan de forma infantil contra la OTAN que es un tío que no es fiable que acaba de arrodillarse hace un par de meses ante el sultán marroquí ¿de qué hablarán? no sé del mar y los peces ¿compartirán información con él? ¿compartirán poquito? ¿no compartirán ninguna? ¿le felicitarán por lo bien que le queda el traje? bueno por la forma de ser de los norteamericanos en el plano diplomático yo creo que todos los mensajes que tienen que dirigirle a Sánchez ya le han llegado por otros canales y por otras personas porque el presidente no le va realmente pienso a poner en un trauma de de conflicto protocolario sobre todo cuando el jefe de protocolo en estas cumbres y tal pues es el rey de España es el jefe del estado entonces bueno pues yo creo que no pasará de hola ¿qué tal estás? ¿bueno tal? pero los mensajes ya se han producido es decir tú los has venido a mencionar o dar a entender el primer mensaje son esos ministros comunistas que tiene en el gobierno es el único caso en la OTAN que existe y después el segundo es esa alianza soterrada vergonzante y vergonzosa que mantiene el gobierno español digamos con el con todo lo que representa el foro de Sao Paulo el grupo de Puebla y esa agenda digamos para exportar a Europa el nuevo comunismo este que está digamos pilotado desde Cuba pero articulado digamos con dinero de Venezuela y de otros países hispanoamericanos entonces eso es lo esencial porque lo que sí es cierto es que los países americanos que están en esa línea aparte de que quieran exportar hacia Europa su neocomunismo sí siguen constituyendo el patio trasero de los Estados Unidos es decir siguen constituyendo una zona de influencia determinante para los intereses norteamericanos y claro la actitud del gobierno español desde hace desde que se conforma el gobierno de coalición es poco interesante o muy peligrosa en la concepción estratégica de los Estados Unidos está claro coronel que me sigo yo despertando todas las mañanas desde hace un par de meses desde que charlamos la primera vez en periodista digital con cierto miedo porque más pronto que tarde pero algún día será de verdad algún día será y lamentablemente lo veréis y lo veremos aquel en el que conozcamos las auténticas y poderosas razones que han obligado a Pedro Sánchez a arrodillarse no sabemos si tanto por él o por su señora o por los dos o tal ante el sultanato el sultanato marroquí Diego las causas reales y poderosas que no son cuatro cursos de formación lo volvemos a repetir que han obligado a Pedro Sánchez a variar en horas 24 la política española sobre el Sáhara en los últimos 47 años desde luego eso es así y no hay desde que hablamos por primera vez Eurico no ha aparecido ningún relato que permita dulcificar el asunto y claro Pedro Sánchez es el primer interesado en que eso no se sepa puesto que si no habría tenido una conferencia de prensa habría tenido una comparecencia en el Congreso de los Diputados donde hubiera explicado que realmente a él no le está chantajeando nadie y lo pudiera y lo pudiera atestiguar entonces aquí solo se ha obtenido silencio desinformación y después pues lógicamente como no es nada comprensible pues uno tiene que manejar lo que es la hipótesis más probable y la hipótesis más peligrosa la hipótesis más probable es que se ha desvelado ya además por el portavoz de Unidas Podemos de que Sánchez estaba siendo chantajeado por el sultán y claro queda una segunda parte que es la acción de la oposición que debe estar en Belén con los pastores que no obliga al presidente Sánchez a comparecer en el Congreso y explicar en qué términos en qué términos se produce ese chantaje o el señor que llamo a Sáenz que es el que es el origen de la noticia también explique en el Congreso a ver de dónde le viene esa información y qué es lo que sabe es decir en todo caso los ciudadanos españoles están siendo mantenidos al margen de un gravísimo problema de estar porque si funciona la hipótesis más peligrosa y es que realmente esté bajo chantaje claro el que una nación tenga su primer ejecutivo bajo chantaje pues permite todos los desmanes en contra de los intereses españoles y ojalá pudiéramos un día salir aquí y decir que todo es falso pero que el no salir y no poderlo decir no es porque nosotros no queramos es porque el señor Sánchez sigue viviendo en su burbuja y las cosas que pasan como si a él no le afectaran y cuando realmente le están afectando directamente lo que pasa que quien sufre el dolor somos los españoles no te preocupes Diego que ya alguien nos hará llegar los papeles vamos a nosotros o a cualquier medio libre que aunque pocos tampoco somos los únicos ya sabes tú cómo cómo funcionan estas cosas Diego y se acabará sabiendo estaremos y seguiremos atentos a la pantalla Diego Camacho coronel de infantería experto en inteligencia cuídate mucho y hasta la próxima un abrazo hasta la próxima vamos evocando ya la recta final de esta retaguardia de esta primera retaguardia de la semana de este 27 de junio de 2022 y lo hacemos ya con Fran Blanco Argibay Fran muy buenas noches muy buenas noches Eurico escuchando atentamente al coronel la USIA todo lo que dice y yo también estoy convencido de que más pronto que tarde conoceremos todos los detalles de en fin de la familia Sánchez y y lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo en Marruecos veis también es un civil y también se dirige al coronel como USIA y como mi coronel y a Fran Blanco Argibay aunque solo sea por el apellido que lleva no creo que nadie le vaya a discutir un cierto conocimiento de las ordenanzas militares oye Fran te han parado esta mañana no sé está Madrid tomado está lleno de policías de militares con el arma larga en fin vamos a estar a la altura parece aunque esta cumbre de la OTAN que medios gubernamentales se empeñan en vendernos de forma propagandística bueno como la cumbre del siglo pues claro ya hemos incidido en ello hasta la saciedad los dignatarios extranjeros que van a pasar por aquí estos días ya han recibido instrucciones de como hay cinco ministros comunistas medio tontos con ese revolucionarismo infantil de facultad que se manifiestan contra el propio gobierno del que forman parte como fue el caso el domingo pues que no hablen absolutamente de nada porque además les van a espiar hasta en el cuarto de baño Fran Sí Sánchez se está comportando como aquellas familias que esconden a esa parte de la familia que no es presentable en fin quedando siempre como un como un paleto y además intentando apuntarse un tanto que que no le corresponde igual que falsificó su su tesis diciendo que la había hecho él y se demostró está demostrado que no la hizo él esta cumbre que se va a celebrar esta semana aquí en Madrid no es gracias a Sánchez porque esto se está diciendo muy poco en el año 2018 Eurico el entonces todavía secretario general de la OTAN Stoltenberg vino a España en el mes de enero se entrevistó con el entonces presidente del gobierno que era Mariano Rajoy con su ministra de defensa que era María Dolores Cospedal y ahí acordaron verbalmente que la cumbre se iba a celebrar en España o sea que fue gracias al partido popular de entonces que hoy se celebre la cumbre de la OTAN porque por aquellas fechas nuestro querido presidente del gobierno en el año 2014 que ya era secretario general del partido socialista pues andaba diciendo en entrevistas que el ministro que el ministerio de defensa Eurico sobraba que había que 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 aniquilarlo que tenía que desaparecer eso es lo que decía Sánchez en el año 2014 y hoy se va a convertir unos años más tarde en el presidente del gobierno cuyo presupuesto de defensa más se va a incrementar en toda la historia de la democracia en las últimas semanas hemos visto ya a la ministra pedir un desvío en gastos de defensa de 3.000 millones ojito que el presupuesto de defensa son 12.000 millones o sea está pidiendo un incremento de cerca de un 25% pero claro este es un presidente que un día dice una cosa y no tiene ningún recato en decir lo contrario si le conviene a él tenemos un presidente que inauguró su legislatura acuérdate con el barco este lleno de inmigrantes el Open Arms lo acogió un país quería acogerlo pues él se apuntó el tanto de ser un país humanitario que recibía a los inmigrantes y hemos visto como este fin de semana con toda su cara dura el presidente del gobierno dice que el asalto a la valla de Melilla que ha tenido cerca de 40 muertos hemos visto a los pobres esas imágenes del horror hoy estamos viendo como les están enterrando como si fueran animales sin identificarlos ni nada bueno pues el presidente del gobierno dice que ese asalto se ha resuelto bien por parte de Marruecos y tiene la caradura de contarlo en cuanto a la OTAN pues yo soy partidario por supuesto que se celebre aquí la marca España se va a salir fortalecida España sabe organizar y lo ha demostrado en una de esas ocasiones este tipo de eventos lo hizo en el año 97 entonces estaba el presidente del gobierno José María Aznar se celebre aquí una cumbre de la cual se sacó la importancia de la lucha contra el terrorismo cosa que hasta entonces no había manera que España pudiera perseguir en fin en otros países a los terroristas de ETA y aquella cumbre sirvió al menos para eso ¿para qué va a servir esta cumbre? bueno pues hoy el diario El País que publica que Ceuta y Melilla por fin van a salir se van a mencionar en el borrador de la OTAN pero amigo mío si esto ha sido publicado esta mañana hoy mismo el secretario general de la OTAN el Noruego Stoltenberg pues ya les ha desmentido y ha dicho que nada de nada que Ceuta y Melilla no se mencionan y todo me temo me temo que todo va a seguir como estaba en fin si leemos los artículos de la OTAN por una parte el artículo 5 sí que dice que cualquier miembro de la OTAN se va a defender su soberanía su integridad de territorio pero el artículo 6 delimita geográficamente donde actúa la OTAN y para nada se menciona a Ceuta y Melilla sí se menciona Canarias pero Ceuta y Melilla pues queda ahí en fin una decisión política me temo que todo va a seguir como estaba y de hecho de eso se aprovechan estos pájaros que tenemos por vecinos del sur pues fíjate si otros gobiernos más fuertes y no me quiero ir al gobierno de José María Aznar o tú has mencionado a María Dolores de Cospedal tú conociste muy bien y muy de cerca aquella etapa podríamos irnos incluso a Felipe González Márquez no consiguieron que la la alianza y eso es así desde que entramos en 1986 gracias por cierto a Felipe González incluyeran su paraguas ni Ceuta ni Melilla ni siquiera Canarias nos recordaba el otro día Carlos Paz que fue solamente a partir del 2006 cuando se hizo un reyjavik aquella modificación del régimen del estatus que tenía España con la alianza a partir de la fecha en la que se comenzó a incluir a las siete islas Canarias bajo el paraguas bajo la protección de la OTAN pero Ceuta y Melilla para nada y como tú bien subrayas efectivamente esto es propagandísticamente ahora quieren abrirse el pecho y filtrar a los medios amigos de que van a ayudarnos con Ceuta y Melilla y por aquí insisto si no lo consiguió ni Felipe ni lo consiguió Aznar lo va a conseguir este que está de salida ya no, no vamos yo estoy plenamente convencido que vamos a seguir como estábamos y ojalá porque con este con este presidente de gobierno y con los ministros que tiene que nos quedemos como estamos es ya todo un logro en la cumbre se va a hablar de Ucrania de los países que quieren integrarse en la alianza como es Finlandia y Suecia a ver que hace Turquía al final solo doblegará a las exigencias de los demás estados miembros y como decía para la marca España ya hoy el alcalde de Madrid decía que esto solamente para Madrid va a ser un beneficio de 150 millones de euros para la marca España bueno hoy ha venido ya la mujer de de Joe Biden Jill Biden ha estado con la reina Leticia ha estado haciendo diversas visitas a centros con lucha contra el cáncer sitios de refugiados de ucranianos en Pozuelo van a ir a la granja en fin se van a celebrar muchas cenas en el Museo del Prado todo esto que duda cabe que es bueno para España para Madrid para todos los españoles porque bueno nosotros sabemos organizar muy bien las cumbres los eventos internacionales ya te he dicho que lo hemos demostrado en numerosas ocasiones pero en el aspecto que más nos interesa a España como es la defensa de nuestro territorio porque Ceuta y Melilla es como Ávila o Cuenca me temo a mí que la cosa va a seguir igual y en el aspecto político si Sánchez se cree que por celebrar aquí por hacerse fotos con Biden o con los 40 dignatarios que van a venir esto va a ser va a suponer que luego los votantes le vayan a votar en masa pues mira a un tío de Cuenca que se levanta por la mañana y tiene que echar la gasolina por encima de los dos litros que compra el aceite de girasol por ejemplo que antes pagaba un euro y ahora lo paga tres etcétera etcétera pues está muy equivocado y además en fin hoy mismo hemos conocido una encuesta Sigma 2 que da ya una mayoría absoluta en total al Partido Popular en fin al centro derecha se le da ya una intención de voto creo que por el 31% 135 escaños 10 puntos por encima del Partido Socialista y en fin la marea del centro derecha está ya llegando son conscientes en Moncloa y bueno ¿qué están haciendo? pues bueno yo creo que ya lo habéis estado comentando con el coronel pues intentando quedarse con los resortes más importantes del estado como es el INE como es Indra hoy mismo creo que a CESLA que es una empresa radicada en Cataluña en Cataluña el gobierno le ha concedido 500 millones de euros en fin están creando un estado dentro del otro estado y desde luego cuando los dirigentes del centro derecha si Dios quiere pues lleguen a la Moncloa lo van a tener muy difícil en fin desencajar las piezas que están montando este entramado oculto que está organizando Pedro Sánchez es es tremendo la verdad es que sí Fran pero nada que no tuviera ya que hacer José María Aznar cuando llegó al poder en 1996 y tuvo que desencostar pues toda aquella superestructura que habían creado 13 años y medio casi 14 años de felipismo la verdad es que lo va a tener complicado Alberto Núñez Feijó y todo su equipo para como tú bien señalas no solamente en la administración civil del estado en la administración pública sino en tantas y tantas empresas yo daba antes los nombres Red Eléctrica de España Navantia bueno Indra Indra la última la empresa tecnológica y de defensa y responsable entre otras cosas de la transmisión de datos electorales en España y tantas otras en las que Correos porque no Correos bueno Correos es una es una corporación era o es un ente público antes antes era una empresa directamente pública en la que ha ido colocando a sus amigos e insisto Feijó pues va a tener que entrar ahí con casi con el cuchillo con el cuchillo jamonero metafóricamente hablando por supuesto Fran Blanco Erjibay muchísimas gracias buenas noches cuídate y hasta la semana que viene un abrazo muy fuerte Eudico un fuerte abrazo Fran y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta primera retaguardia de la semana de este lunes 27 de junio mañana más volveremos y os esperamos en el mismo sitio a la misma hora en Periodista Digital cuidaos y a la misma y a la misma